El estoicismo, una antigua filosofía fundada por Zenón de Citio, ha sido admirada y practicada por muchos a lo largo de los siglos. Su enfoque se basa en aprender a vivir en armonía con la naturaleza y aceptar las cosas que no podemos controlar. A través de varias enseñanzas y prácticas, los estoicos nos muestran cómo encontrar la paz y la sabiduría en medio de la adversidad y el caos. En este vídeo, exploraremos las 5 enseñanzas estoicas más importantes que pueden cambiar tu vida para siempre. 1. El poder de la aceptación. El primer principio estoico es aprender a aceptar las cosas que no podemos controlar. En lugar de enfocar nuestra energía y preocupación en situaciones que están fuera de nuestro alcance, los estoicos nos instan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar nuestras propias actitudes y acciones. Al aceptar las circunstancias y aprender a adaptarnos, encontraremos mayor paz y serenidad en nuestras vidas. 2. No te preocupes por lo que escapa a tu control. Siguiendo el primer principio, los estoicos nos enseñan a no invertir tiempo y energía en cosas que están fuera de nuestro control. Preocuparnos por eventos futuros inciertos o aferrarnos al pasado, solo nos lleva a una vida llena de ansiedad y sufrimiento innecesario. En cambio, debemos centrarnos en el presente y trabajar en mejorar nuestras propias acciones y actitudes. 3. Virtud y ética como guía. Otro pilar importante de la filosofía estoica es vivir una vida de virtud y ética. Los estoicos creen que solo podemos encontrar la verdadera felicidad, cuando vivimos en armonía con nuestros valores y principios morales. Practicar la justicia, la moderación, la sabiduría y el coraje en nuestras vidas diarias nos ayudará a tomar decisiones más sabias y actuar de manera más ética. 4. El poder del autocrecimiento. Los estoicos valoran el crecimiento y el aprendizaje personal como un camino hacia la sabiduría. Cultivar las habilidades mentales y emocionales a través de la educación. La reflexión y la autodisciplina nos permitirá enfrentar cualquier desafío con mayor fortaleza. La búsqueda constante de conocimiento y mejora personal es una parte fundamental de la filosofía estoica. 5. La impermanencia de todas las cosas. Por último, los estoicos nos recuerdan constantemente que todo en la vida es impermanente. Aprender a aceptar y abrazar el cambio nos permite superar las dificultades y encontrar una mayor apreciación por los momentos felices. Al comprender que todas las cosas, tanto buenas como malas, son pasajeras, podemos encontrar una paz duradera y una perspectiva más amplia de la vida. Amor fati, estoico. Ver Hijo. La misericórdia. La misericórdia. Gracias por ver el video.